Hola, mi saludo cordial a distinguidos químicos de la cocina criolla de nuestro mar Caribe, especialmente el ceviche de camarón. Allá en su caseta caracol. ¿Qué significa eso? Que esto me invitaba a comerme un pajarón amargo rojo bien hecho. ¿Y se lo mandaban al emisor o usted iba por él? Allá me invitaban y me lo llevaban, entonces todo eso era todo. Yo no le quitaba nada porque no... yo repudio la payola. Pero si llega, pues no se esquiva. A mí me lo echaron en el bolsillo, yo no sé qué hacer. Como el día que le pregunto a Miche Sarmiento en Cartagena Oye, es que me cuentan que la vaca vieja no es de su papá Clímaco Sarmiento. Y dice, no, pues el viejo mío me dijo que él encontró la vaca y no tenía lazo y pues mi viejo la enlazo y se la llevó. Para los oyentes que seguramente no están muy enterados de lo que ha sido este hombre que desde la Costa Caribe trajo, pasando por el Valle del Cauca y llegar a Bogotá, el espíritu caribe, el barranquillero. Pero queremos rendirle un homenaje en vida, porque yo pienso que los homenajes a los artistas y a la gente tienen que ser en vida. Y entonces eso tiene para mí personalmente un gran valor. Estamos con el maestro, el gran amigo, el gran comunicador, Miguel Granados Arjona. Un saludo allá al Caracol Verde. Le cuento que al lado está el bar de, como se llamaba, un bandido. Han llegado muchachas buenonas, buena pierna. Qué horror. Oye, no, mira, yo llego por aquí a finales del año 59. Digamos que llegué al 60, allá de Cali. Ya me había cansado un poco de tantas aventuras y… Enamoramientos. Enamoramientos, ya. Y me instaló aquí y fundó un programa que hacía falta de movilidad. Porque había aquí, yo no recuerdo el nombre ahora, un cachaquito que forzaba su voz tratando de ser costeño con un programa de música costeña. Claro. Entonces dije, no, ¿qué va a hacer eso así? Miren, yo cojo el rincón costeño. Claro. Adverso que tanto tiempo aquí en Bogotá, yo jamás he tenido la sintonía que tuvo con ese programa. Hasta el punto que… ¿En qué misola? En Todelar, Radio Continental, ahí comenzó la cosa, esa era… Oye, ¿a usted le tocó entonces la presentación en Todelar de Javier Solís? No, porque en esa época yo me enfermé en el año 66, fue eso. Yo me enfermé y casi me muero, hermano. Con una bronquitis, me la descubrí. Y casi me voy, me dieron tres días los médicos, pero me salvé y aquí estoy. Pero no, no, no lo pude conocer y me tocaba eso, que yo era todavía el director de emisora de Radio Continental. Bueno, la ley contra el AMPA. Y en Cali hacían una cosa de un chanlipó, que era un chachín, chanlipó, chanlipó. Y yo lo vi en Bucaramanga, ya era un pelado. Y entonces escuchaba los programas en un radio inmenso que tenía un tío mío. Tenía más bandas, parecía la de Tiro Fijo, tenía como cien bandas, un radio inmenso. ¿Quién sabe quién se robó ese radio? Que yo lo quería para mí. Y hacía… Chocolate Lucker presenta a Chánlipó. Es que Lucker era uno de los dueños de emisora de Radio Continental. Ah… Continental, ellos se la vendieron a… A Tobón. A Tobón, sí. Hablando de eso, mira, a mí te lo digo porque me lo dijo el propio director de la orquesta que actuaba al mediodía en la Radio Santa Fe. ¿Quién sería? Manuel J. Bernal, ¿alguno de esos o no? No, no, de esos no. Este se fue para Venezuela y no volvió más. Y un día me dijo, Miguel, me jodiste. Y yo, ¿por qué? Dice, no, tú con tu música costeña. Nosotros interpretábamos música costeña, pero la orquesta no la daba para más. Ah, claro. Entonces yo, fue cada novedad que llegaba en el almacén que se llamó el Rincón Costeño. Mire, aquí llegó esto, yo lo tenía y esto estaba así. O sea, tú sabes lo brillante o lo sonoro que fue la música costeña por los años sesenta, fue grande. Pero usted lo que logra es la continuidad de lo que hizo Enrique Ariza con la hora costeña, usted prolonga, ya que se había afianzado la música y ha germinado con muchos movimientos. Sí, porque mira que la obra costeña, Enrique Ariza se distinguía porque siempre se presentaba, primero una orquesta buena de planta. Y presentaba artistas ahí, recuerdo que presentamos inclusive a Lucho Gatica, que era el rey de la soberbia, qué tipo tan soberbio. ¿Sí? ¿Difícil? Uy, difícil. Y presentamos descalzado al Nebro Mella, Ricardo Mella. ¡Es un historiador! Eso, sí, eso fue que le dio paso al, en el exterior, internacionalmente al coro. Claro, con el maestro Rafael de Paz. Y allá se presentó el día que tenía que presentarse el domingo, porque el programa era por ahí a las once de la mañana, creo. Descalzo. Y mal trajeado, porque la dueña de la pensión donde él estaba... Le guardó toda la ropa para que pagara. Para que pagara. Y así eso tuvimos que presentar ahí. Bueno, aquí vamos a hacer una parada, porque yo tengo desconfianza con este... Con este... Sí, eso estoy notando. No, este... No quiero señalarte que el Rincón Costeño me da bien una sintonía y un cartel del carajo, ¿no? Bien. Estaba toda la sintonía, cuando yo recuerdo, pues, esa época de niño, cuando me gustaba tanto, me gusta mucho la música antillano, especialmente la cubana. Bueno, yo sé mucha historia de esa... de esa música... de esa música cubana. Y... Un amigo mío que ya murió. Este me dice... Vigue... Está bien. Pues va riendo en sintonía con esa, pero hay una cosa que ya... En novedad, digo, que fue... Me dice... Música cubana. Salsa. Claro. Ese es el capítulo que vamos a dejar como para el segundo tiempo de esta entrevista, para que nos hable de cómo se constituyen el rey de la salsa, cómo introduce la salsa, la llegada de la Fania. Todos los movimientos alrededor de la salsa en Bogotá tenían un nombre, Miguel Granado Sarjona. Los coleccionistas, yo ahora los recuento mucho, todos tienen una devoción y un cariño. No, hombre, tengo que ir a visitar al viejo, pero ninguno viene, el único que trae pan de ajo es Dorian. Así que hagamos... Composiciones, Marco. Bueno, composiciones e historias. Barranquilla es tu ciudad la hice por una campaña, porque cada ciudad tenía un eslogan. Y un publicista amigo mío, que fue un hombre de radio muy importante, Fernando Dávila López, en su agencia de publicidad creó Barranquilla es tu ciudad. Siempre te ofrece una sonrisa. Y se colocaba en las defensas de los carros y todo. Entonces yo, inspirado en esa campaña, hice el tema. Se lo propuse a Renato Capriles y lo grabamos con los melódicos y con Víctor Piñero. Y años más tarde, con la campaña del puente sobre el río Magdalena, apareció una versión de un tema llamado Hola Puente, por el maestro Mejía de la Cumbia Soledad de Ñerra, él es el autor. Y un hombre cívico, muy importante, don Elías Chagún, se llegó a la tarea de difundirlo y a promoverlo por todas las emisoras. Y decía, pero ¿cómo le ocurre promover el puente por marejo de ese cachaco, esa canción de cachaca? Pero yo con la buena fortuna de que el tema, a pesar de la campaña, el tema se pegó. Y mis amigos locutores costeños que iban a la vuelta a Colombia, entonces me saludaban Roger Araujo, Churio y todo. Y hicieron la canción muy popular. La canción ha sido tan exitosa que he recibido 142 pesos de regalías por los dos temas. Y hice un reportero gráfico del periódico El Caribe, llamado Rafael Páez, Rafaelito Páez, que hablaba de Chodachillayo y tenía los ojos así traviesos. Era un personaje muy querido. Bueno, entonces le hice una canción, Rafaelito el reportero que le gusta a Guarachar, y lo grabé con Gabriel Romero, con un nombre que yo le puse a la orquesta de él, yo lo bauticé con la Selección Colombia. El tema se llama H. Chempo. Entonces él refiere que le dieron un pase de cortesía, con el doble sentido, a una caseta y se tomó sus tragos. Y cuando él bailaba decía, H. Chempo, ¿qué no, gochabachi? Ayer lo encontré el disco que hace mucho tiempo lo estaba buscando y lo encontré, aquí lo tengo. Hice una canción a Margarita Rosa de Francisco, que había hecho una novela. Y hice una canción que se llama Deshojando la Margarita, la grabé con cuarta generación del grupo. Y entonces la canción decía, voy a deshojar esa Margarita, que todas las noches llega a mi casa. Es una canción muy bonita, muy bonita. Y la canción describe como el tipo a la hora en que aparecía la novela de Margarita Rosa de Francisco, la mujer muerta de celos, no lo dejaba verla. Entonces él se iba donde la vecina a verla, pero mentira, era para caminarle a la vecina. Y la canción la grabé, salió por ahí en un 45, tengo que pedirle a mis amigos de Codiscos que me la den, porque quiero tenerla en mi récord. Y la gran mayoría de los jingles que se han hecho en radio son míos. El gol, 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 caracol, eso lo inventé para el fútbol y ahora es una programadora de televisión. Y muchos jingles, pero muchos. Yo haría una lista interminable de lo que hice en Radio Olímpica y lo que hice en la emisora de los hermanos Navarro, Radio Universal. Yo grabé en La Fania, en los estudios, La Tierra Sound. Grabé en Miami, en los jingles, toda la vaina. ¡Qué frutería, Radio Universal! ¡Qué frutería, por decir qué frutería! Y porque ventas de frutas y todos los jingles, el vestido de Radio Olímpica y el vestido de Universal fue mío. Lo hice y grabé con Larry Harlow, mi amigo. Yo me di unos lujos muy lindos y no por merecimientos míos, sino porque tuve patrones increíbles. Entonces me dejaban hacer la locura que a mí se me ocurriera. Entonces, claro, fundamos la cadena olímpica de los hermanos Char. Y allá, Miguelito Char, que es el gerente general, es compositor de 15 temas que grabó el Joe Arroyo. Eso es poco más o menos, pero uy, muchos, muchos jingles. ¿Cuánto tiempo en Barranquilla, Marco? 19 años. ¿De qué época? De los finales de los 70. 19 años. Fui el maestro de ceremonias del Hotel Prado, 12 años con los melódicos. Fui el maestro de ceremonias de noches de cumbia todos los viernes en el Prado. Yo me di el lujo de presentar por primera vez en Colombia el Gran Combo, a Julio Iglesias, a Roberto Carlos. Dios me ha permitido estar cerca de artistas y estar en un carnaval y poner a grabar al presidente Pastrana y hacer grabar, bailar al general Torrijos en noches. La historia es para escribir un libro porque realmente hay muchas, muchas, muchas experiencias. Y grabé cuñas como un loco. Pero tengo una facilidad sin ser música. Yo lo único que sé tocar es la introducción de Señora María Rosa, que es... Por aquí voy llegando. Y entonces todas mis canciones y todo lo hago con un tarareo y los grabo en un cassette. ¿Aquí ya dos hay coma? No, 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 porque es que yo no he recibido ningún respaldo y entonces... Y no lo hago con el propósito de ganar plata, pero vivo muy decepcionado de eso. No, 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 no existe el verdadero organismo que defienda a los artistas. A veces se limitan a mandar una corona muy linda con una cinta, pero el artista ha abandonado totalmente. Eso a mí me preocupa mucho, me duele. Hace poco participé a solicitud de la esposa del director del Heraldo, que estaba haciendo un documental sobre la pollera colorada. Ya tengo una entrevista que le hice hace muy poco tiempo a Wilson Chopperén, allá está con problemas ya de recordación, etc. Y Bavaria patrocinó un documental, que incluso no lo conozco, me dijeron que salió muy bueno, donde yo lo entrevisto y lo pongo a cantar y le saco palabras y todo. Mi vida está en esto, fíjate, aquí al lado de Miguel Granado Sarjona, no con el ánimo de esperar que se muera para hacer el programa, que eso es lo que realmente es, eso Dios no lo perdona. Y yo lo hago como el reconocimiento a una figura que hizo tanto, tanto que se me dañó la grabadora, pero volveremos, esperaremos el segundo tiempo.